El periodismo te nutre, pero te exige, te exige que no pares, y no pares, y no pares, y sigas, y sigas, y sigas, y el premio es muy grande, tu satisfacción personal. Unos te dicen que sí, otros te dicen que no, no pasa nada. Y de pronto el jueves llego, me siento, me entrevisto a Toniel, y me dice, oye, me pide el doctor, prácticamente que estás contratado. No, o sea, la entrevista más fácil de mi vida fue en Televisa. Te desechan muy fácil, hay muchos futuros que, bueno, gracias, con permiso, no te consiguen equipo, empezaron muchos problemas porque no conozco a nadie, el único técnico que me conoce es Tomás, Tomás se avienta un pleitazazazo legal con la Federación Mexicana de Fútbol, con Telma Herrera, es decir, yo a través del deporte empiezo a entender que es una herramienta para darme una mejor calidad de vida, mis papás nos ofrecían lo que podían, con mucho esfuerzo, éramos cuatro, tragones todos, con melones, y toda esa parte empieza a entender, cuando vives solo, amigos, ¿cómo están? Todos con Toño, y hoy un gran, gran amigo, un queridísimo colega, y además, pues un personaje que trae una historia que realmente vale la pena escucharla. Es Carlos Hurtado, que está hoy con nosotros, mi querido Charly. Doñazo de Valdez, gracias por tus palabras, recibirlas de parte tuya con tanta trayectoria en el periodismo, me halaga y me da mucho gusto ser tu compañero y amigo ahí en todas las mañanas, ahí nos vemos desde muy temprano. La verdad es que... Yo te empecé a ver hace muchos años antes de que tú me vieras a mí. Bueno, pero Charly, nos divertimos en las mañanas. Mucho, mucho, mucho. Gracias, hoy tenemos un gran trabajo. Sí, sí, muy divertido. Pero, a ver, Charly, decía ahorita Lanatas, que estaba por acá, decía, ¿cómo de futbolista profesional terminó de conductor de N+, en las mañanas? O sea, es toda una historia, todo un recorrido que traes, ¿no? Todo un recorrido, Toño, y no sin antes pasar por el periodismo deportivo. Sí. Aprenderte a ti y a todos los colegas deportivos durante muchos años, al punto en que dije, bueno, pues ya el deportivo ya me gustó, pero quiero más. En la parte personal, yo quería un desarrollo político, geopolítico, social, me gustan mucho los temas internacionales, y empecé a ver que por ahí había que entrarle. Pero, crezco en una familia de cuatro hermanos donde el deporte fue primordial. Ahora entiendo a mis papás, yo ya éramos cuatro, dijo, váyanse de la casa y cánsense, porque al principio lo veíamos como, no, era eso, lleguen aquí a las nueve de la noche cansados. Entonces, en casa había balones de fútbol, había bats de béisbol, había bicicletas, había todas las herramientas para practicar deportes, y mis papás invirtieron con mucho esfuerzo, gracias a Dios, en educación y en deportes, en clubes deportivos. En la tarde váyanse a jugar, llévense todo, naden, jueguen, hagan lo que quieran, cursos de verano, de deportes entre las vacaciones largas, que había que levantarse a las siete de la mañana, clase de natación, y clavados, cosas que te tocaba hasta cursos de danza folclórica, que pues en la vida ibas a poner en práctica, pero todo eso fue desarrollando habilidades deportivas en los cuatro hermanos, muy competitivos todos, el mayor, un gran deportista, medio tronco para las cosas, pero muy, muy enfocado, el que le sigue, mi hermano Zoe, campeón estatal de tenis a los 18 años, yo fui campeón estatal nacional y regional en varias categorías, en 14 años de tenis, en varias etapas de mi breve carrera tenística, mi hermana se quedó un año de ser bailarina profesional por la Real Academia de Londres, de ballet, entonces, sin saberlo estás compitiendo sanamente, a ver quién juega, a ver quién gana, y eso te va desarrollando un espíritu bastante competitivo, al grado de que ya no solamente participas, ahora quieres ganar, y es ahí donde entro al deporte, de lleno, ahora sí, cuando empiezo a ver que juego bien tenis, que me empiezo bien en los torneos, te empiezas a enrolar, y me meto al mundo del tenis de lleno, en ese mundo del tenis conozco a Tano de Nigris, en paz descanse, el gran Toño que la rompió, en el tenis, luego en el fútbol americano colegial, y después en selección nacional mexicana, Toño, falleció allá en Turquía, pero toda esa generación de tenistas, en algún punto buscamos alguna beca en los Estados Unidos, alguna universidad nacional, es decir, yo a través del deporte empiezo a entender que es una herramienta para darme una mejor calidad de vida, mis papás nos ofrecían lo que podían, con mucho esfuerzo, éramos cuatro, tragones todos, con melones, y toda esa parte empiezas a entender, cuando vives solo, que ahora te toca a ti patrocinarte el refrigerador, y es donde del tenis, una etapa muy bonita, me va muy bien, no es un deporte muy apoyado en el país, no había apoyos, no había formas, y llega un punto en que es muy caro el deporte, y dijo, ya no se pudo más, y justo en la escuela donde yo estudiaba con los maristas allá en Querétaro, compran una tercera división profesional de fútbol, y yo jugaba bien fútbol en la selección, y me dicen, oye, vente a jugar también, se me da muy bien esa parte de otoño, porque tomo clases de la prepa en la mañana, y entrenábamos a las ocho de la noche, teníamos un estadio con luz, y un buen pasto para tercera división, lo que no es muy común, y ahí empiezo como futbolista profesional, me va bien en tercera, empiezo a hacer gol. ¿Pero dijiste Querétaro? En Querétaro. O sea, ¿tú creces en Querétaro? Yo crezco en Morelia, Nazco, al año nos vamos a, bueno, ahí sí, ya no supe a qué hora, pero estaba muy chiquito, nos fuimos a León, en León me toca conocer al León de Cabiño, de Ricardo Campos, un gran León. Sí, cómo no. Ahí fue mi primer estadio que pisé en Fuerzas Básicas, mi papá me inscribió a las Fuerzas Básicas de León, tenía yo cuatro, cinco años, era cuando en los medios tiempos, no era lo que ahora es un show, antes entrábamos a jugar las Fuerzas Básicas, corrías ahí y te salías, ¿no? Al medio tiempo de los partidos de León. Sí, sí. Y paradójicamente fue el estadio donde debuté, años después, en Primera División. Mi primera cancha que pisé a los cinco años, fue la misma cancha que pisé ya como profesional. De León vamos a San Luis unos años, y después vamos a Querétaro. ¿Por qué brincaban tanto? Mi papá trabajaba en una empresa transnacional, en una zona importante regional, entonces lo movían como subdirector y en muchas ocasiones de gerencias regionales, entonces de pronto estábamos un ratito aquí, otro allá, y de niño no era fácil, estás anclando amistades y de pronto ya no estás. Parecía director técnico. Sí, haz de cuenta como con las maletas en la puerta, pero desarrollas muchas otras aptitudes, te adaptas rápido a la gente, a los costumbres, o sea, vaya, empiezas a sobrevivir, aprender a sobrevivir en entornos no cómodos, porque a veces te reciben muy bien, a veces no te reciben tan bien. Y te adaptas. Y el deporte te ayuda rápido. Ah, tú eres el nuevo, pero juegas bien fútbol, nadie sabe cómo te llamas, pero si juegas bien fútbol o juegas bien tenis, te empiezan a integrar. Entonces el deporte me integró en muchos sentidos, y la verdad es que para mí fue una gran carrera en cuanto a desarrollo personal, pero yo nací con los alveolos muy chiquitos, los pulmones, me costaba mucho trabajo respirar, tuve asma de niño, y a mí el deporte me saca totalmente de las enfermedades. Yo vivía 70% de mi infancia, del cero a los cinco o seis años, con gripa. Y alergólogos y inyecciones y demás, y mi mamá no veía por dónde, y me sacaban y me sacaban, hasta que empiezo a desarrollarme en el deporte, se me acabó todo. Gracias a Dios me fortalecí mucho, pero el ejercicio me hizo, me hizo también físicamente, me forjó. Entonces también pues de ahí dices, bueno, si esto me sirve y me mantiene sano, pues por ese camino me voy. Entonces del tenis le brinco al foot, me empiezo a ir bien rápido en tercera división, ahí yo delantero, empiezo a hacer muchos goles, en automático a los tres, cuatro meses me llaman a la segunda división del mismo equipo, ya había dos categorías, y empiezo a jugar en el estadio corregidora. De pronto ya estás en escenarios vacíos, pero ya estás en la corregidora, y ahí empieza la trayectoria, voy a Morelia después a hacer pruebas. Morelia estaba en Juriquilla entrenando una pretemporada, con Solari de técnico, con el indio, el tío del indio, Solari, era el técnico del Atlético Morelia en ese entonces, vamos a segunda división, dicen sí, quédense con nosotros, yo en tercera división hice una gira a Sudamérica, entonces ya traía cerca de ocho o diez partidos internacionales, una gira en Chile que hicimos con una tercera división, y bueno, les gustó a Morelia, vénganse, teníamos nuestras cartas, llegamos, jugamos, y de pronto ahí en seis meses ya estás entrando con un primer equipo, en primera división, ¿a qué edad? Tenía yo, salí de la prepa, y yo debutó, yo llego a Morelia, regreso a Morelia a los 17, 18 años, ya con la prepa terminada, a empezar segunda división, y en menos de un año ya estaba yo entrenando con el primer equipo, cuando recién llega Tomás Boy, a tomar el cambio de Atlético Morelia a Monarcas Morelia, ese fue el cambio, ahí el click, y fíjate, terminaste en TV Azteca, empecé de empleado TV Azteca, y ahora estamos en Televisa, de las cosas que también, que dan su saborcito. Oye, y, bueno, digo, Tomás, sabemos que era un personaje especial, muy, pero, en tu carrera, como futbolista, Tomás fue muy importante. Sí, siempre le estaré agradecido al viejo, lo recuerdo con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, en paz descanse Tomás, poco tiempo se nos fue, sí, me encontré a su hijo Claudio, hace unos días, en un torneo de pádel, en el campeonato mundial de pádel, que fue aquí en la Ciudad de México, está igualito a su papá, está en la misma pancita, le dije, estás idéntico a tu papá, habla igual, camina igual, digo, eres el figurín de tu padre, me dice, sí, sí, me han dicho, gran tipo, a Claudio lo conocí cuando Tomás lo llevaba chiquito, a patear la pelota en el entrenamiento, ahora ya es un hombre casado, con hijos, me dio mucho gusto verlo, porque me recordó a Tomás, muy duro, muy estricto, pero tenía los gestos necesarios, que necesita un buen entrenador, y un tipo, que cuando le rendías y le demostrabas, te metía en la bolsa de, ok, a partir de ahora, ya eres parte de este grupo, y te voy a respaldar, y fue el hombre que me llevó a la primera división, y me confió en mí para debutar como jugador profesional, después de años y años de buscar ese sueño, y Tomás te lo da, entonces, con toda la confianza, después de superar todas sus desdenes y sus formas, era un tipo muy complicado, pero cuando te tenía que respaldar, te respaldaba, y eso siempre lo voy a agradecer, y pero, a ver, tú eras centro delantero, sí, 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 pero ya cuando vas a debutar con Monarcas Morelia, ya eras defensa central, ya era defensa central, yo a Monarcas llego como centro delantero, te veo en segunda división, hago goles, ya no tantos como en tercera, ya me costaba más trabajo, y Ricardo Campos, que era un gran visor, Ricardo Campos sacó a muy Muñoz, al Cachacíñiguez, a Omar Trujillo, en mi caso, digo, ellos que lograron carreras impresionantes en el fútbol profesional, pero tenía un muy buen ojo, Ricardo Campos, y me dice, tú me sirves de central, me es 1.90, pesas 90 kilos, de centro delantero ya vimos que eres un troncazo, entonces mejor vamos a ponerte donde puedas hacer cosas más importantes, y Tomás me conoce de defensa central, una de las características que yo tenía, por el físico, el juego aéreo, entonces cuando debutó contra el León, aquel León de Medford, de Bejines, en el estadio Nou Camp de León, entro de centro delantero, no debuté de central, entro de centro delantero con Alex Fernández en la punta, para tratar de empatar el partido al final, en una última jornada, para buscar el repechaje, en aquella temporada, donde en el repechaje, nos echa fuera Pachuca, con un gol de palomita de Marcelino Bernan, al minuto 95, y es el primer campeonato de Pachuca, y de ahí Pachuca es lo que es hoy, ahí empezaron los títulos de Pachuca, en aquel título contra nosotros, venía del 8, entra repechaje y queda campeón. Oye, Charlie, y bueno, ya debutaste en primera división, ¿qué pasó después? Y ahí te enfrentas con una realidad muy adversa, estás, no protegido, estás dentro de un equipo, el técnico te conoce, viene un cambio, Tomás, ya entramos a Liguilla, nos saca de la Liguilla a Santos de Torreón, todo parece indicar que por la siguiente temporada, y Tomás decide ya no continuar. Ya tenía muchos años con el equipo, ya había muchos rossos con la directiva, reitero, Tomás no era un nombre fácil de tratar, y dices, yo ya me voy, se va, llega Luis Fernando Tena, yo a Luis Fernando lo conocí, hola, ¿cómo estás? Entrené un día con él, la verdad es que no me dio la oportunidad, me hubiera gustado, no tuve la oportunidad de, oye, te voy a tener un mes, dos semanas, tres semanas, un día entrenamos, algo muy recreativo, o sea, ni siquiera fue un tema de, oye, te vi jugar 90 minutos y no me diste el ancho, no tuve la oportunidad de ver, me regresan a segunda división, con un tema ahí muy raro, porque yo tenía contrato de primera, pero ellos pensaron que yo era de segunda, entonces como que, te desechan muy fácil, hay muchos futuros que, bueno, gracias, con permiso, no te consiguen equipo, empezaron muchos problemas, porque no conozco a nadie, el único técnico que me conoce es Tomás, Tomás se avienta un pleitazazazo legal con la Federación Mexicana de Fútbol, con Telma Herrera, que se tarda siete años, ocho años congelado, entonces, la persona que me conoce, pues está totalmente fuera del fútbol en ese momento, entonces, ahí empiezo a dar tumbos, empiezas a probarte en equipos, en algún momento, las chivas del Tuca Ferretti, Diago Hernández, en alguna liguilla que jugamos ahí en la Anacleto, Macías Tolán, contra la segunda división, me dijo mi entrenador en ese entonces, Mario Díaz, de segunda división, me dijo, oye, preguntaron por ti en una liguilla, Mario Díaz, el delantero, sí, 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 Mario Díaz, seleccionado mexicano, de Cruz Azul, jugadorazo, Mario, y de Morelia, y de Morelia, y me dice, oye, pues, yo no sé, pero preguntaron por ti en una liguilla, de este muchacho, ¿quién es? Primero, es mexicano, dos, y Mario les dijo, pues lo trae Tomás en primera, así que ahorita no, cuando salgo del equipo de Morelia, y empiezo a buscar, ahí totalmente por tu cuenta, Toño, no te apoya nadie, no tienes promotor, no es como que me siento, y a esperar llamadas, no, es ir de ciudad en ciudad, con tu maleta, oiga, quiero entrenar, traigo mis zapatos, hay unos que te dicen que sí, otros que dicen que no, y ahí empiezo a dar tumbos, porque no lo puedo describir de otra manera, porque realmente se me cerraron todas las puertas, lo de Chivas me fue muy bien, empiezo a entrenar, ahí conozco Osvaldo Sánchez, Miguel Saba estaba borradísimo del plantel, ni siquiera se cambiaba en el vestidor de los titulares, lo cambiaba en otro vestidor, hablaba yo con él, porque somos de la generación de segunda, y me decía yo estoy borrado aquí, me van a mandar a Mérida, ese torneo lo jalan, lo ponen y se convierte en la figura de Chivas, y después de la selección mexicana, dije mira nada más Miguel, qué bueno, qué bueno, pero esas generaciones me tocó, Mariano Varela me arropa, me ayuda mucho, me hospeda en su casa unos días, ahí conoces mucha gente muy valiosa también, pero llega un punto en que se me acerca Hugo Hernández, se va a Tuca y se queda Hugo en Chivas, y me dice tu carta, mi carta era de Morelia, me dice mira te voy a decir una cosa, nos puedes interesar, me gustaría tenerte más tiempo, pero en el momento, si ahorita Monarcas o Morelia no sabe que existes, y te desechó, en el momento que sepa que le interesas a las Chivas, vas a costar millones de dólares o de pesos, y Chivas no lo va a pagar, y tiene toda la razón, lo entendí, así que vete, consigue tu carta, y si la consigues, pues te vienes con nosotros, si no va a ser muy complicado, y ahí empiezo, anda, entrené con Tigres, con Carlos Muñoz, porque me vieron en una, pero el tema de la carta no era mía, entonces, un préstamo por un jugador, con algunos minutos en primera división, es muy complicado, sin tu carta, y ahí es donde empiezo a buscar opciones, me acerco a Víctor Manuel Bucetich, una muy buena relación en su momento con esa familia, les mando un gran abrazo, y me arropa, me dice vente a Puebla conmigo, no te puedo registrar, pero aquí entrenas, te doy casa club, y manténte en forma, y ahí anduve Toño, por todos lados, entrené Orizaba, entrené con Atlas en Colomos, entrené con los Tigres, anduve en equipos de Primera A, en Córdoba, anduve por todo el país, buscando una oportunidad, yo salgo de Morelia a los 22, 21 años, ya debutado, y a los 23, 24, dije ya, me alcanzo a acomodar en Gallos Blancos, en segunda división, pensando en mantenerte, jugar, jugar, y en cualquier momento era el brinco, y después de estar en segunda, decido otra vez salir a buscar, es cuando voy a Tigres, estoy allá en Suazo, entreno con ellos, pero el tema de la carta, no se resolvía, quien me ayuda, en términos de asesorar, y de apoyo, fue Luis García, Luis García Postigo, fuimos compañeros en Morelia, ¿era directivo en ese momento? Todavía no, todavía no, era recién, recién, se había retirado, y no sé si recuerdas, que José Ramón Fernández, lo lleva a los protagonistas, sí, claro, lo integra, y yo le digo, oye Luis, échame la mano, algún contacto mejor, que los míos tienes, para que me liberen la carta, yo no quiero otra cosa, no quiero dinero, a mí denme mi carta, que con mi carta, pues ya te puedes mover mucho más fácil, me ayudó, en algún momento, después de un par de años, cuando además cambia el reglamento este de FIFA, que a menores de 23, les liberan las cartas, llego a Morelia, todavía Morelia no me la quería dar, no, no, no sabes qué martirio, finalmente por obligación, me la tuvieron que entregar, pero ya cuando la tienes, ya llevas un año y medio parado, corres y entrenas, pero no estás en ritmo, y de pronto empiezan los reglamentos, de meter gente de 21, 19 años, entonces se empieza a complicar un poco más, dije bueno, pues lo que salga, en ese inter, me quedo sin trabajo, me quedo sin equipo, estoy sin equipo, y decido, meterme a la escuela, dije bueno, pues en lo que sale otra cosa, vamos a estudiar, ya tengo yo 24 años, no estabas estudiando en ese momento, no es tiempo que, después de la prepa, le invertí, alma, vida y corazón al fútbol, al fútbol no le debo nada, le entregué, mi última gota, mi último centavo, en cuanto a lo que yo tenía que hacer, y que no se pudo dar, entro a la universidad, empiezo a estudiar, ¿en dónde? en Morelia, en Morelia, regreso a casa, pues a la casa de los padres, regresas a la base, regreso, empiezo a estudiar, mi mamá, mis papás en general, siempre nos apoyaron en la parte educativa, fue a ver, aquí siempre va a haber comida, deporte y estudios, el que quiera trabajar, le pone, y el que no, y el que quiera estar becado, va a estar becado, entonces regreso, le digo mamá, pues quiero estudiar, al día siguiente me inscribió en la universidad, empiezo a estudiar, y en esa universidad, una de las prácticas profesionales del primer semestre, era venir a Televisa Santa Fe, a trabajar en Espacio, Espacio 2005, ¿recordarás aquel evento? Claro, claro, por supuesto, ahí estuve yo aquí en Santa Fe, de Godín, me tocó trabajar 100%, ahí conozco de lejos, en una oficina a Paola Rojas, que después trabajé 7 años con ella acá en Canal 2, a Leonardo Kurchenko, a Carlos Loret, a ti te veía de lejos en algunos eventos, me tocó ir a San Luis, en aquellos espacios, me tocó prácticamente montar, estar ahí, yo era el encargado de vínculo académico, entonces invitar a los rectores, recibir a los rectores, entonces empiezo a conocer una estructura que me empieza a gustar, pero no dejo de pensar en el fútbol, y en una conferencia en San Luis, llega Carlos Reynoso, que traía al San Luis en ese entonces, y dije, bueno, profe, oiga, pues yo, mi situación es esta, quiero volver a jugar, y me dice, pues vente, te espero, entrena y vamos a ver, y voy con Reynoso, empiezo a entrenar totalmente fuera de ritmo, Toño, mucho, vaya, futbolístico, físico, y estás en forma para una persona normal, pero no para un alto rendimiento, y entonces, de pronto el San Luis se mete a la final, se mete a la liguilla, es cuando asciende, y en eso, pues en la liguilla se dice, oigan, ahorita los que están a prueba y todos con permiso, ahorita nos vamos a enfocar en el ascenso, y yo al final del torneo, ya estábamos en la recta final, con mucha carga muscular y mucha potencia, que es el trabajo que se hace al final de las temporadas para llegar a la liguilla con todo, y pues yo no traía la base de la pretemporada, me reviento acá atrás, se me rompe el femoral, una lesión fuerte, un rompimiento muscular fuerte, un desgarro, y dije, bueno, y obviamente me recupero en San Luis, pero pues ya no es lo mismo, y aquella vez salgo de entrenar, Toño, era un túnel largo, largo en el estadio Alfonso Lastras, esa vez entrenamos en el otro estadio, el plan de Ayala, si mal no recuerdo, se llamaba, el plan de San Luis, el plan de San Luis, sí, a las tres de la tarde saliendo del estadio con un calor infernal en San Luis, sin equipo, sin dinero, sin coches, sin caminando, buscando el camión para irte a una casa donde un gran amigo me hospedaba, con media carrera terminada, ya llevaba yo la mitad de la carrera estudiada, y una voz me dijo, ¿qué haces aquí? No podía caminar, y ir hasta la parada del camión era caminar despacito, estaba yo desgarrado, y nadie te ayuda, ni nadie te carga, ni nadie te lleva, y es tú solo contra tú solo y contra el mundo, entonces dije, ya no tengo nada que hacer en el fútbol, y en ese momento me cayó el 20, que mi último esfuerzo se lo di, no se pudo más, tienes que ser muy autocrítico y aceptar una realidad, dura, pero tu realidad, dices, ya no me dio para más esto, me regreso a Morelia, sigo estudiando, hice llamadas, pero ya como para cerrar, con Cristóbal Ortega, era el auxiliar de Carlos, mira Carlos, no sé, si ascendemos, ni siquiera sabemos si nos vamos a quedar, si lo van a vender, nosotros te llamamos, en nosotros te llamamos, ni yo les llamé, ni me llamaron, me metí a la universidad, dije, esto ya se acabó, y me enfilé totalmente a la universidad, terminé mis estudios, ¿qué estabas estudiando? Ciencias de la Comunicación, siempre me ha gustado, soy un apasionado del estudio desde niño, me gusta mucho leer, me gusta mucho, entonces me metí a un campo que también me llena mucho, a la fecha, llevo 10 años, 15 años como profesor universitario, entonces me gusta, siempre he estado de lugares, he escogido lugares que me gusten, independientemente del esfuerzo, y es ahí donde ya, la carrera, obviamente el fútbol me lleva a los medios de comunicación, mi primera entrevista fue con Azteca, en serio, TV Azteca, Morelia, cuando debutó, los colegas de prensa me dicen, oye, pues vente a la estudia, y te voy a ser muy sincero, Toño, cuando entro al estudio en TV Azteca, aquella ocasión, para ser invitado, como el futbolista que acababa de debutar contra el León, me sentí mucho más cómodo en un estudio de televisión, que en la cancha, eso lo viví en ese momento, dije, esto me gusta más, y lo pensé, no sabía en cuánto tiempo, dije, yo el día de mañana voy a estar de este lado, cuando me retire, pues el retiro llegó rapidito, no te tardó mucho, pero ese primer acercamiento para mí fue muy, muy significativo, las luces, las cámaras, al aire, dije, esto es lo mío, y sí, efectivamente, me meto a estudiar la carrera, al poco tiempo, ex colegas, colegas que estaban en los medios, me dicen, oye, ya no estás jugando en el Morelia, ¿por qué no te miras a las mesas de análisis de deportes local? Eres exjugador, estás estudiando la carrera, entonces yo, a menos del año que estoy en la carrera, ya estoy, de pronto, regresada a la carrera, ya estoy otra vez de nueva cuenta, sentado en una mesa de análisis deportivo, y ahí empieza mi carrera como periodista deportivo, todavía alcanzo a cubrir el Mundial de Sudáfrica 2010, tenía yo un programa, lo sabes, consigues tus patrocinadores, nos fuimos a Sudáfrica, cubrimos, y cuando regreso, ya estoy dando clases en la universidad, mis intereses empiezan a cambiar, me interesa mucho la política, la geopolítica, toda la parte que dije, híjole, yo creo que aquí es un buen momento para dar el salto, y la empresa donde trabajaba, abre un canal aquí en la Ciudad de México, y ofrecen el noticiario nocturno en la Ciudad de México, y me ofrecen la corresponsalía en la presidencia de la República, o sea, dejas deportes y te vienes para acá, finalmente es periodismo, la base del periodismo deportivo, espectáculos y social político, es la misma, es periodismo, solamente cambian las fuentes, cambian los temas, pero lo demás es la misma base, y el mismo rigor periodístico, y dije, va, y un día para otro agarro mi coche, trajes, y me vengo a la Ciudad de México, dejo el periodismo deportivo, y me centro de lleno con el periodismo como ahora lo ejerzo. Ahora, Charlie, tú no habías vivido en la Ciudad de México, solamente el pedacito de los 6, 7 meses que estuve aquí por espacio en Santa Fe, conocí México, te aprendes a mover, pero en sí, en sí vivido, pues no, solamente un ratito y me regresé a estudiar. Y te estableciste rápido en México. Fíjate que me gusta mucho viajar, lo he hecho y lo voy a seguir haciendo toda la vida, ya tenía yo un tiempo que estaba viajando, en algunos puntos vacaciones, o con la familia, o demás, y yo estaba, me gustan las ciudades grandes, estuve en Moscú, estuve en Shanghái, ciudades inmensas, que dije, pues yo quiero una ciudad grande, ya sea en mi país, en México, o si en algún momento sale una oportunidad laboral de irse a otra parte del mundo, lo haré. Apliqué en algún momento, hace algunos años, para China, irme a vivir a China, a Shanghái, a ejercer periodismo en la televisora China Global Television Network, me escribieron, o sea, estamos prácticamente en el arreglo de temas económicos, o sea, muy avanzado. Así que, pues yo nunca le he tenido miedo al, o decir que miedo al éxito, ni a los entornos, por eso te dije lo de niño, viajamos tanto, y nos tuvimos que acoplar tan rápido a todo, que a mí si me dices, oye, te vas a Chino, te vas a Berlín, o te vas a donde sea, sin problema. Ahorita me acordé, seguramente, yo creo que sí la conociste, una compañera nuestra, buena amiga, que se fue a vivir a Rusia. Betsabe de Sumaya. Exactamente. Claro, por supuesto, por supuesto. Y Betsabe se estableció allá en Moscú. Mexicana en Rusia, dice sus redes sociales. Así es. En RT, la televisora local rusa, que abrió mercado en español a todo el mundo. Exactamente. Cuando yo llego a Foro TV, Betsabe tenía un mes, dos meses de haberse ido a Moscú. Ah. Tal cual, yo no sé si, incluso me tocó quizás. Su lugar. Su lugar, pero justo se acaba de ir Betsabe. Paola Rojas todavía la visitó cuando fue a Moscú, y platicaron, se vieron. Yo la vi, yo la vi. Sí, sí, sí. Siempre nos saludamos en redes. Sí. A Betsa hizo su familia allá, su nena, su marido. Pero sí, esa inquietud, apliqué para la Dochevele Alemania. Me escribieron, me contestaron, me dijeron, adelante, porque todas las televisoras mundiales, la gran mayoría, empezó a abrir contenidos en español. Es lo que te iba a decir. Muy interesante. Si hubiera sido Shanghái, o Moscú, o en Alemania, en fin, tú lo buscabas en español. Sí. Sí, sí, vaya, porque es mi idioma nativo, lo demás lo puedes ajustar, pero no es lo mismo tener una base de inglés y hablar bien español, que meterte en un país alemán donde no hablas nada alemán. Claro. Cuando te dicen, no te preocupes, aquí todo el trabajo es en español, pero en el camino te vamos a enseñar para tu cotidianidad, pues hablar chino, hablar alemán, ellos mismos te ofrecen, pero de entrada, de entrada, es llegar a trabajar en español a alguna otra parte del mundo. Esa visión me la da un gran colega, Todd Bear, trabaja en Bloomberg, en el financiero Bloomberg, Todd es el brazo derecho de Michael Bloomberg, quien fuera candidato presidencial de Estados Unidos, y comenzó a abrir estas televisoras a nivel mundial, Bloomberg Markets, muy enfocado en bolsa, es muy de nicho, porque es el tema de, pero pues es la gente que mueve el dinero del mundo, Bloomberg. Y él fue corresponsal de guerra, estuvo en CNN, estuvo en NBC, en NBC, estuvo en Al Jazeera, le gustó mi trabajo cuando trabajé con ellos, y un día me manda a llamar y me dice, oye, si te interesa, yo tengo contactos en todo el mundo, él ahorita está en Mongolia, abrió Bloomberg Mongolia, me dijo, te puedo mandar a Al Jazeera, a la agencia de noticias más importante de Asia, que está en Doha, te puedo mandar a CNN, a Atlanta, ¿qué quieres? Le dije, pues lo que salga, y en lo que salía, me contrata a Televisa. ¿Quién? Eso es todo un tema, porque estoy yo, salgo de Bloomberg, viene el diciembre, donde pues es difícil contratarte, en un diciembre, enero, pues toda esta vacación, es todo tranquilo, dije, bueno, me espero, sigo viviendo aquí en la Ciudad de México, con mucha experiencia, sobre todo en Bloomberg, fui reportero 24-7, y además conducía noticiarios en la noche, y esa parte, pues me terminó de formar la parte periodística, en este gremio, fuera del deporte, sino ya en la parte de política y social, y de pronto salgo de la empresa, y un día estoy en el gimnasio, me mantengo entrenando, y me gusta mucho el ejercicio, y salgo, y hay 14, 15 llamas perdidas en mi celular, de un número que no conozco, entonces marco el número, y es el conmutador de Televisa Chapultepec, dije, pero pues ¿quién me marca de ahí? Un conmutador, a la media hora me vuelan a marcar, oye, Carlos, de parte del señor Otoniel Ochoa, y de parte del doctor Leopoldo Gómez, si te puedes presentar el próximo jueves, quieren platicar contigo, no, bueno, era un martes, dije, no, no dormí dos días, no dormí dos días, porque cuando me dice, el doctor Leopoldo Gómez, y Otoniel Ochoa, director de Foro TV, dije, después me enteré que obviamente yo, mi currículum lo mandé, si lo mandé a Berlín y a Shanghái, se lo mandé a todo el país aquí, a todos los periodistas, a locales, regionales, televisoras chiquitas, medianas, grandotas, hice casting en todas partes, unos te dicen que sí, otros te dicen que no, no pasa nada, y de pronto el jueves llego, me siento, me entrevisto a Otoniel, y me dice, oye, me pide el doctor, prácticamente que estás contratado, la entrevista más fácil de mi vida, fue en Televisa, todas las demás fue un problemón, y déjame ver, y te llamamos, y a ver quién eres, la de Televisa fue, vienes hecho, traes un montón de experiencia, reporteas, conduces, ¿qué necesitas? dije, pues trabajo, y es ahí donde me quedo en Televisa, ¿qué año es esto? es dos mil, dos mil, diez, quince, doce, dos mil quince, entro a Televisa, y en el pie derecho, porque le digo a Otoniel, oye, perfecto, yo te soy muy sincero, pensé que me iban a poner sábado de madrugada, dije, hay que pagar derecho de piso, te van a poner a trabajar de madrugada, son horarios no muy estelares, pero dices, bueno, adelante, me dice, no, te quiero un Foro TV de cinco a seis de la tarde, a partir de lunes, y ahí arranco, y arranco, y a los tres, cuatro meses, empezamos los pilotos, se acerca el doctor Leopoldo Gómez, me dice, vas a hacer un programa con Paola, ahí te van a hablar, comenzamos los programas con Paola, entonces, en ese pequeño seis meses, donde nos toca ver, y despedir, a Joaquín López Dóriga del aire, a Lolita Ayala, a Adela Micha, a Brozo, a toda esa generación, con la que crecimos todos, literalmente, ahí estuvimos, Toño, en los pasillos, aplaudiéndoles, y se fueron, ¿no? Ese cambio de la empresa, a mí me termina beneficiando muchísimo, porque pues es, gente nueva, trabajaba caras nuevas, pero con esta base que yo ya traía, yo traía ya mucha experiencia, pero no había encontrado el lugar, donde lo pudiera detonar, o no había encontrado quien dijera, tú me sirves mucho, ya no me tenías que formar, vaya, seguimos aprendiendo siempre, pero ya no tenías que explicarme nada, siéntate, y da, haz tu trabajo, y desarrollate, y eso fue toda la confianza que sentí, cuando me senté el primer día, dije, trabajé mucho para estar aquí, traigo todas las tablas para hacerlo, ahora hazlo, ya estás donde querías estar, ahora ponlo en práctica, y es que, vienen muchas oportunidades, en muy poco tiempo, Carlos Loreta andaba, si mal no recuerdo, en Siria, entonces Paola Rojas, lo suplía en Canal 2, yo suplía a Paola Rojas a las 3 en foro, entonces yo hacía Paola a las 3, hacía mi noticiario a las 5, y Adela Mitchell, se recordará, le mando un gran abrazo a Adela, se lastima la espalda, y queda afuera un buen rato, estaba en su casa, transmitía radio, y Adela pide que yo la sustituya, en las noticias por Adela, entonces yo en un mes y medio, estoy haciendo el noticiario, de las 3 de la tarde, Foro TV, que es un estelar, por el horario, mi noticiario a las 5 en foro, y a las 8 de la noche, en Gala TV, con las noticias por Adela, obviamente el crecimiento, fue exponencial, te vio todo mundo, te conoce todo mundo, y a los 6 meses, estamos al aire con Paola, en Canal 2, entonces fue, rapidísimo, rapidísimo, contemplando todo lo que te conté, el crecimiento fue, como aquella zanahoria, que ya creció abajo, pero solamente se ve el tallito, llegaron ellos y la sacaron, y dijeron, esto ya está, esto ya está listo, esto ya está maduro, pónganlo a trabajar, esa es mi historia. Oye Charlie, llegar a Canal 2, ¿qué significa llegar a Canal 2? Porque es, obviamente es la meta, de cualquier conductor, de cualquier periodista, estar en una vitrina, de ese tamaño. De cualquier medio, de cualquier medio, todos quieren llegar a Canal 2. Exactamente, llegar a Canal 2, ¿qué significó? Yo creo que fue, no, no creo, lo tengo muy claro, fue, la cereza del pastel del esfuerzo, me acordé de ese pasillo, en San Luis, donde no tienes nada, donde te tienes que reconstruir, donde el tenis, le diste todo, pero no se pudo, y empiezas de nuevo, en el fútbol, lo das todo, pero no se puede, y empiezas de nuevo, en una carrera, de empezar a estudiar, a los 24 años, empecé yo una carrera, yo egresé de la universidad, a los 30 años, porque además, el último año, lo tuve que alargar, porque ya trabajaba, entonces, materias como podías, las ibas cubriendo, y demás, cuando llegas, y te sientas en ese espacio, y entiendes, lo que representa, estar sentado ahí, de pronto escuchas, uy, pues, qué suerte tuviste, y dije, hombre, espérame tantito, lo que no tuve que morder, y polvo, y banca, y tocar puertas, y no, y no, y no, y prepararte, y prepararte, claro, esa base, para mí, fue lo más importante, estudiar, lo sigo haciendo, y lo voy a hacer toda la vida, leer mucho, lo sigo haciendo, y lo voy a hacer toda la vida, porque el día que me siento ahí, entiendo que todos esos pequeños, grandes esfuerzos, que fui haciendo, no hubieran sido, esto que estoy haciendo, no hubiera sido posible, si no hubiera hecho todo eso, hubiera sido, algo quizás superficial, llegas, y sabes que no diste el ancho, estuviste un mes al aire, pero pues, no alcanzó, porque no trae raíces, yo creo que, fueron muchos años, de echar raíces, muy profundas, muy sólidas, y cuando llego a ese punto, es que el árbol, termina por florecer, yo me siento muy orgulloso, de lo que he logrado, le puedo no gustar a la gente, pero yo en lo personal, después de conocer mi propia historia, sé perfectamente, lo que me ha costado, entonces, lo valoro mucho, lo cuido mucho, y lo perfecciono, y lo mejoro cada día, porque sé que es el único camino, para, tú y yo lo sabemos, Toño, los años que llevas en el periodismo, no son gratis, ese trabajo, ese esfuerzo, son desmañanadas, día a día, y es el día a día, es el día a día, no hay de otra, el día a día, fíjate Charlie, no sé si estés de acuerdo conmigo, yo siempre, siempre he dicho, no, Juegos Olímpicos, padrísimo ir, al Mundial, padrísimo ir, el Super Bowl, bueno, la Serie Mundial, etcétera, etcétera, el día a día, ese es el que, por supuesto, que hay que desarrollar, con excelencia, pero además, disfrutarlo, yo lo disfruto, de verdad, la gente de repente dice, este está loco, pero yo disfruto, casi, casi igual, estar en un evento olímpico, que estar narrando, la semana dos de la NFL, el inicio, en un estudio, tranquilo, porque lo disfruto, porque me encanta hacerlo, creo que es tu historia también, más o menos por ahí, es lo que te apasiona, lo que te gusta, lo valoras mucho, y si algo lo valoras, lo cuidas, eres el único, salvo cuando platicas en una entrevista como esta, pero en el fondo eres el único, y tu familia, y tu gente, la más cercana, que sabe lo que costó, así es, y lo que apostaste, y lo que lloraste, y lo que perdiste, porque fue muy duro para mí dejar el tenis, cuando vi que no se podía más, y tenía yo 16, 17 años, de pronto te vuelves a inspirar con el fútbol, y de pronto es un golpe durísimo a los 21, 22, 23, darte cuenta que estás empezando de cero, tu generación de prepa, ya están trabajando, les está yendo bien, están casados, vienen presión social, y tú, pues ni nada, ni juegas, ni esto, ni trabajas, ni estás estudiado, que no te debe importar, pero en ese momento no es fácil asimilar fracasos. No, si te pega. Fracasos. Claro, claro. O si no fracasos, lo que no conseguiste, porque hubiera sido fracaso no intentarlo, o haberme echado la maca, pero al final, golpes duros, muy muy fuertes, porque dejas casa, en su momento dejé a la novia en Querétaro, con tal de la apuesta a jugar fútbol, y también la novia me dio las gracias, o sea, pierdes mucho, y apuestas por algo totalmente incierto, y de pronto no se da, y te tienes que reconstruir, y empezar de cero. Entonces, hoy por hoy, que estoy sentado todas las mañas en un noticiario, valoro todo eso que me pasó, cuido lo que estoy haciendo, y entiendo que el camino tampoco depende de mí, al 100%, estás en una empresa, se toman decisiones, el micrófono está prestado, el micrófono es prestado, como la vida, y como todo lo que uno consigue, pero estás consciente, y lo disfrutas mucho, en el día a día. Quizá lo que me costó un poquito de trabajo, fue, no lo mismo bajar a una zona mixta, entrevistar futbolistas, que de pronto me dijeron, oye, hubo un enfrentamiento utonuato Michoacán, te vas a Tierra Caliente, dos semanas metido ahí en la Tierra Caliente, en zonas muy agrestes, con un clima no organizado, y hay que trabajar, ¿no? Entonces, es un contraste muy distinto, de la suavidad que puede ser, alguna borrada de prensa, creo que el que más enoja es el Tuca Ferretti, no pasa nada, y acá ya estás en un mundo mucho, muy complejo, con peligros, con riesgos, pero que te dan la analina y dices, pues esto es trabajo, y es un servicio a la población, informar, hay que hacerlo, ese fue quizá el momento que dije, ya no es el estadio, no, no, ya es otra cosa esto, y hay que entrarle, ¿no? Entonces, me he curtido, he procurado conocer los contextos de geopolíticos, nacionales, internacionales, el caso de Tierra Caliente, Michoacán, pero también me he juicio de Jordania, anduve en la frontera con Siria, estuve en Vietnam, estuve en Bosnia y Herzegovina, para conocer los países posguerra, porque obviamente no me tocaron esas guerras, pero la guerra de los Balcanes, la guerra de Vietnam, documentar años después cómo están los países, y entender esos conflictos para entender el presente, yo creo que ha sido algo muy valioso, lo he utilizado a cuadro, por supuesto, cuando me tocan breaking news, sabes perfectamente de qué estás hablando, porque ya estuviste ahí, los conoces, desde un poblado michoacano muy bravo, hasta un país ya muy desarrollado como Vietnam, pero que pasó años durísimos, entonces el periodismo te nutre, pero te exige, te exige que no pares, y no pares, y no pares, y sigas, y sigas, y sigas, y el premio es muy grande, tu satisfacción personal. Oye, hay otro momento en la carrera de Carlos Hurtado, que además lo hemos vivido, que es, digo, lo de Paola fue muy padre, muy, muy padre, pero bueno, viene la salida de Carlos Loret, y entonces, se ajustan piezas, y Charlie Hurtado se queda, en Canal 2, pero ya con su noticiero, y ese también es otro paso gigantesco, ¿no? Sí, por supuesto, fue, ha sido gradual, y eso también lo he agradecido, Toño, porque el esfuerzo te ha dado el camino, el camino, luego me preguntan, oye, ¿y qué sigue? No sé qué sigue, yo voy a hacer lo que me toca en el día a día, claro que tienes metas, claro que tienes sueños, y tienes muy claro, pero sabes también perfectamente con la experiencia, que no siempre depende de ti al 100%, entonces, haces lo que te toca, lo haces bien, y el día de mañana, el mismo camino se irá abriendo, pero cuando ya me dicen, oye, me dice el doctor Leopoldo Gómez, me lo ofrece, porque me dijo, es un horario muy bravo, Carlos, arranca a 5.50 de la mañana, lo que implica que te tengas que, que, que trabajar de noche, madrugada, dormir poquito, y venirte a trabajar, ¿lo quieres? Le dije, por supuesto, por supuesto que sí, es un momento en que, has luchado para llegar a donde estás, gran experiencia junto con Paola, durante siete años, los grandes maestros que hemos tenido, todos los que hemos estado ahí, ustedes como periodistas deportivos, pero también, Denise, Joaquín, Brozo, Loret, Lolita, todo ese aprendizaje, es como que, absorbo Adela, y ahora, Foro TV, por supuesto, muy agradecido siempre con Foro TV, y te dicen, ahora vas tú, estás listo, porque si te ponen ahí, es porque ya estás listo, y eso no lo determinas tú, ellos son quien ven, dicen, este es el que le toca, entonces dije, adelante, vamos para adelante, al grado que pues arrancamos con 40 minutos, hoy somos una hora diez, así es, nos ampliaron el horario, por el gran éxito que hemos tenido, en cuanto a audiencias, que es lo importante, y te sigues motivando, y sigues creciendo, y sigues creciendo, y sigues avanzando, y el crecimiento va a seguir, siempre en el área que me toque, y donde yo decida estar, nunca me voy a detener, pero fue claro que fue, el ingreso a Canal 2 con Paola, y este brinco ahora con el, tu noticia, ya voy para tres años con este espacio, pues obviamente son momentos que han marcado mi carrera, pero que me han marcado, Toño, el camino, volteas para atrás y dices, voy bien, decía Steve Jobs, la vida no se entiende, más que volteando para atrás, y viendo los puntos, entonces cuando volteo, y me acuerdo de aquel niño, que iba con sus raquetas, a tratar de ganar un estatal, un regional, con tus 200 pesos en la bolsa, porque no había tarjetas de débito, no había celulares, tus papás te dan tu dinero, y hazle como puedas, y acá nos vemos en 15 días, ese muchacho que le cerraron puertas en el fútbol, ese muchacho que en muchos castings me dijeron que no, no chavo gracias, no es lo que estamos buscando, ese muchacho donde mucha gente, también con mucha mala leche, en términos muy deportivos, te dice, tú que vas a ser conductor, tú no tienes nada para ser conductor, por cierto, un ex televiso, muy amargado, alguna vez me lo dijo, pero lo entendí, dije, bueno, pues esa es su visión, el día de hoy, pues yo estoy acá, y ya, quien haya dicho, quien me haya dicho que yo era un mal futbolista, pues debuté en primera división, quien me haya dicho que era yo un mal tenista, pues fui campeón nacional, quien me haya dicho que era un mal conductor, pues hoy estoy conduciendo, entonces, que te digan lo que quieran, que no pasa nada, que creas en ti, esa es la gran diferencia, esa es la gran diferencia, exactamente, preparación, obviamente, constancia, y confianza en sí mismo, eso es definitivo, esa es la base, ahora, te dijo, este, Polo, y con toda la razón, este es un horario muy bravo, tú lo sabes, Toño, muy bravo, tú lo sabes, y sinceramente, mis respetos, porque, yo, yo te veo, te veo desde hace mucho tiempo, pero, pero, te veo, siempre fresco, siempre bien, siempre bien, o sea, se necesita una gran disciplina, Charlie, para poder hacer eso, porque, el que no, entiende que esto es, claro, de conocimiento, y de facultades, debes de tener presencia, etcétera, etcétera, pero disciplina, si no tienes disciplina, ese horario no lo aguantas, no, punto, no, no, por eso hice mucho hincapié, en la parte de formación deportiva, porque, el deporte en casa, es una diversión, sí, pero sin saber tú, porque tus papás sí lo saben, te están formando, así es, la disciplina, oye, está lloviendo, a entrenar, ay papá, pero está lloviendo, entrenar mijo, pues se pagan las clases, o hay club, hay que ir a entrenar, es de 4 a 6, y no es de 4 a 6, de lunes a cuando se te ocurra, es de lunes a viernes, entonces, esa disciplina, la tienes de niño, que si está lloviendo, o no te sientes contento, o no estás de buenas, o tienes flojera, hay una disciplina, hay un compromiso, y eso a los 4, nos lo inculcaron, de una manera muy precisa, bajo un esquema deportivo, tienes que cumplir, ya te inscribiste al torneo, tienes que jugar, y sin la exigencia, de ser campeones, ni mucho menos, pero la disciplina viene, desde casa, nos pedían dos cosas, buenas calificaciones, y si se dedican, a otra actividad, háganlo bien, nunca nos exigieron campeonatos, ni nos dijeron, son unos fracasos, no, 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 hagan lo que quieran, tú quieres bailar, mi hermana, tú quieres jugar tenis, tú quieres, hagan lo que quieran, pero háganlo bien, con disciplina, si les va bien, qué bueno, si no, no pasa nada, o sea, no es un tema de presión, de si no son campeones, en esta casa son unos perderos, no, para nada, entonces esa disciplina, me lleva al día de hoy, tener que levantarme a las 3.50 de la mañana, sin problema, sin tener que decir, hoy no voy, porque tienes que ir, y además con la disciplina, que el día anterior, ayer me jugué 3, 4 sets de pádel, a las 2 de la tarde, dormí toda la tarde, estás físicamente en forma, estás bien, te cuidas, y esa es la base, para un horario bravísimo, porque mucha gente dice, ay a las 4, si cuando tienes un vuelo, te paras feliz de la vida, y vas al aeropuerto, a las 4 de la mañana, cuando es tu día a día, exacto, por ahí del jueves, que te empiezas a reventar, dices, y mañana es viernes, y hay que levantarse a las 4, 3 de la mañana, lo sabes muy bien, y lo has hecho muchos años, entonces si no te enfocas, en tu alimentación, en tus cuidados, en lo que piensas, en la hora que te duermes, y oye la fiesta, oye acá, y como es un medio, oye que la alfombra roja, y la inauguración, te pierdes, al rato estás tronado, o quien sea, te va a decir, no me sirves tronado, necesito que estés bien, y de ese bien, son una hora y media cuadro, que estés fresco de la cabeza, que des una buena proyección, y eso es producto, de que comes bien, duermes bien, al menos lo que puedas dormir, lo haces bien, cuidas tu mente, pero también cuidas mucho tu cuerpo, en relación a que es la base, que te da para trabajar, totalmente, oye, oye, te iba yo a preguntar, bueno, eso lo voy a dejar para, ya para cerrar, pero te iba yo a preguntar, sobre, digamos, en tu día a día, a qué hora te duermes, mucha gente, muchos compañeros, te duermes como a las 8, no, de entrada soy muy nocturno, pero yo armo el noticiario, todos los días, entonces yo desde las 7, 8 de la noche, todo el día monitoreamos noticias, somos periodistas, todo el día estamos al pendiente, revisas medios, periódicos, internet, todo el tiempo, pero por ahí de las 8, una hora de la noche, ya haces un condensado, imagínate lo que no surge, durante todo el día, y hay que hacer un embudo, porque hay que meterlo en hora y 10 minutos, quitando anuncios comerciales en 50, 40 minutos de noticiario, para ser lo más relevante, yo platico con mi productor Pedro Espinosa, y le digo, somos un noticiario de 8 columnas, todo lo que llevamos tiene que ser lo más importante, lo social, lo político, lo deportivo, no tenemos tiempo para más, somos un noticiario de 8 columnas, lo más importante tiene que entrar diario, y no se nos tiene que ir, el rigor periodístico, pues yo por ahí de las 8, 9 de la noche, a las 10 y media, 10, 10 y media, espero que termine el noticiario estelar de Canal 2, Enrique Acevedo, para cerrar, algo nuevo que hayan sacado, algún full track, algún tema interesante, que guardaron para la noche, y se lo puedo retomar yo al día siguiente, armo la pauta con mi equipo de redacción, vía telefónica, ahora la pandemia nos dio comodidades, antes había que ir a Televisa, trabajar en las computadoras por el servidor, después de la pandemia, pues desde casa lo puedo hacer, tengo la computadora, tengo los servidores, me conecto por teléfono, armamos la pauta con mi equipo, y yo a las 10 y media, 11 de la noche, me voy a dormir, ya con la pauta hecha, y autorizada, como en todo medio se autoriza, entonces, mando mi pauta, en cuanto mis jefes me dicen, listo ya, me duermo tranquilo, porque ya sabes que ya está hecho, se queda mi equipo de redacción, que entra a las 10 y media de la noche, a trabajar ahora sí, a redactar, a editar, para las 4 que me levanto, 3.50, 4 de la mañana, reviso pauta, ya está todo armado, ya son los últimos detalles, el corresponsal de Europa, si algo ocurrió en la madrugada de México, día en Europa, hay que agregarlo, hay que ponerlo, el accidente que hubo en la madrugada, toda la parte de actualizar, las últimas horas, en términos periodísticos, y a las 4 y media de la mañana, estás bañado, levantado, trajeado, con un café, y a trabajar para las 5.50, estar al aire, así que, te adaptas Toño, te adaptas, entonces duermes 5 horas, en la noche duermo 5 horas, y ya de día, cuando termino mis actividades, en la mañana, voy a la casa y duermo, duermo, tú duermes en el coche, o te vienes hasta acá, es que depende de qué venga, pero si no hay nada al mediodía, yo me regreso a dormir, por supuesto, y a dormir, mucha gente dice, te echas una cistita, no, me pongo la pijama, cierro cortinas, y me duermo, tienes que reponer, 2, 3 horas de sueño, para completar las 8, y ya, por ahí de las 2, 3 de la tarde, ya despiertas, y empieza tu día, las clases, los compromisos, algunas cosas, que en la universidad, voy para 13 años, ya como profesor universitario, aquí en la Nahuac Norte, así que, todo eso sigue, pero, cuidas primero el punto 1, dormir, comer, y ahora sí, la para la tarde, o el partido de pádel, o ya lo que tú quieras hacer, los compromisos, o la vida personal, o ver algo de deportes también, o también, que soy muy fan, yo sigo siendo fan, te sigo escuchando, y te veo, y veo el colegial, y veo el softball femenil, que es espectacular, a nivel universitario, el padre, veo cualquier cosa, a mí el deporte me fascina, todas las disciplinas las puedo ver, está muy de moda el pádel, ahorita lo estoy jugando, ya migré del tenis al pádel, entonces, lo disfruto mucho, porque lo estoy jugando, están pasando ya partidos de pádel, pero te veo, cualquier cosa que me distraiga, un ratito también de noticias, tengo que salirse un poquito, para recrearse, y después regresas a la dinámica, de lo que es mi chamba, ahora Charlie, te iba yo a decir, sobre el 2024, va a ser un año muy especial, en cuanto a México, y la política, y bueno, hay elecciones presidenciales, etcétera, y en Estados Unidos también, hay elecciones muy fuertes, y en Estados Unidos, tienes toda la razón, tiene mucha repercusión con México, tienes toda la razón, entonces viene un año, muy, muy, cargado, no sé si complicado, pero sí cargado, muy cargado, jornadas electorales, son pesadas, además tenemos que ser muy, muy, muy rigurosos, en los tiempos oficiales, que el INE monitorea, para el armado de la pauta, desde ahí tienes que ver, porque, pues es por ley, tienes que ajustarte, a los tiempos, por ley, pero además entender el entorno, dar lectura periodística, a lo que está pasando, los nombramientos, los candidatos, las propuestas, entonces, es abrir más los ojos, para tratar de absorber, toda la información, y dársela a la gente, finalmente no es para uno, es para que la gente, esté enterada, de los contextos, de qué pasa, de qué puede pasar, de qué no puede pasar, entonces, eso te exige mucho más, las jornadas electorales, lo sabemos, domingo a las 7 de la mañana, estamos al aire, y es todo el domingo, hasta las, me ha tocado abrir desde el INE, con mi querida Carlyberia Sánchez, con Ana Lucia Ordoñana, y salir de Televisa, a las 11, 12 de la noche, en todo el día, pero esa es la jornada, previo a la jornada, pues tuvimos 4, 5, 6 meses, de muchísimo trabajo, de mucho esfuerzo, y además respetando el trabajo, de los corresponsales, de los reporteros, de las áreas de edición, es un trabajo, monumental, para todos, para todos, súmale que se nos vienen, Juegos Olímpicos, que hay que integrar, al noticiario también, hay que estar a las vivas, con el tema, Juegos Olímpicos, y todas las áreas, todas las áreas deportivas, en el caso del noticiario, nosotros no llevamos espectáculos, pero el deporte, pues siempre también estoy monitoreando, Anselmo, ¿qué me vas a tener? Porque, también tengo que estar al pendiente, de lo que ocurre, en la parte deportiva, Sí, y además Anselmo, que es un animal, Anselmo, es un abrazo, entonces, toda esa parte, te reta, sabemos que es un 2, 2, 2, 24, pero, nos ha tocado, cada 6 años, el trajín, lo entendemos, Estados Unidos también, te decía yo, vive una jornada electoral, importante este año, el 24, entonces, todo eso, te exige, te demanda, y te regala la experiencia, que el día de mañana, volteas y dices, ya cubrí jornadas electorales, ya cubrí presidencias, ya cubrí, me tocó cubrir balaceras, y crimen organizado, en términos periodísticos, y laborales, dices, pues esto es lo que te da, el periodismo, y el día de mañana, son tus propias, guerras y batallas ganadas, de lo que conseguiste hacer, en el tamaño de empresa, en la que estamos, no es lo mismo, hacer una cobertura, con un medio más pequeño, como lo hice muchos años, hacer coberturas especiales, con noticias, Televisa y NMAS, así que, feliz de la vida, son grandes retos, los vamos a asumir, como siempre los hemos asumido, con mucha responsabilidad, y con mucho gusto, porque me gusta lo que hago, eso es lo más importante, eso es lo más importante, Charlie, qué gusto tenerte, mi querido Charlie, en serio, en serio, antes de que te vayas, ¿qué hay que hacer? Nada, nada, nada más, de parte de Nordey, hambre, para mantener tus bebidas calientes y frías, muy bien, muy bien, porque el cafecito en la mañana, exacto, muchas gracias, muchas gracias a Nordey, y por supuesto, ah, claro, la firma, mira, como cuando Julio Urias me firmó mi pelota de béisbol, ahora me toca a mí, oye, tú eres de América, 100%, tú eres del Real Madrid, vaquero, vaquero de danas, es que en América, crezco con la América de Braylovski, conocí a Braylovski, me trató muy bien de niño, ah, bienvenido, autógrafos y demás, crezco con el vaquero de Roger Stolak, sí, y después con la generación de Troy Aikman, Edmit Smith, y ese, Mike Irving, no, Irving, bueno, qué equipazazazo, y Real Madrid, pues crezco con Hugo Sánchez, entonces obviamente, pues, mis tres referencias importantes eran esas, y mi papá en casa, pues, si no lo inculcó, me gustan mucho los deportes, el Atlético Morel de esa época, como moreliano, el León, porque también viví en León, pero pues el América, sí lo traigo tatuado desde chiquito, Dallas, y el caso del Madrid, pues, de esos equipos no me salvé nunca. Oye, y de Béis, gracias. Y de Béis, Dodgers, ah, pues crezco con la Fernando Manía, también, crezco con Fernando Valenzuela, sí, es que fue una gran época deportiva, con Hugo, con Fernando, y con Julio César Chávez. Y Julio César Chávez, entonces es como la referencia de, si eres de esa época, por automático le tienes que ir a ellos, ¿no? Aunque luego dices, qué choteada, no, pues eran los grandes, y era, ah, bueno, estaban los Zendejas, pateadores mexicanos, que jugaban en vaqueros, ya habían mexicanos en la NFL, y jugaban en vaqueros, la familia Zendejas, Michoacana, por cierto, sí, Tony Zendejas, creo que fue el que más, el que más destacó, y dices, por supuesto que le vas a los vaqueros, y michoacanos, y michoacanos, sí, sí, son michoacanos, no recuerdo la zona, pero son michoacanos, los Zendejas. O sea, es como Rafa también, Rafa de Zamora, sí, ¿no? Tania Rincón también, Tania también de Zamora, Luis Ángel Andín, de Zamora, también, la rompió en el fútbol mexicano, en su momento, así que, pues ha dado buenos jugadores, y buena, buena, buena crema, la sociedad michoacana. Charlie, qué padre plática. Qué gusto, qué gusto, de verdad, muchísimas gracias. Hombre, gracias. Qué honor ser entrevistado, por un gran de los depósitos, como su soño, y te lo digo, con todo corazón, y con toda sinceridad. De verdad, muchísimas gracias. Carlos Hurtado, con nosotros, ya saben, denle a la campanita, denle a la campanita, denle like, y nos saludamos próximamente, todos con Toya. Me llevo a mí. No me llevo.